Desde el 3 de enero comenzó a regir el pico y placa, que por estos días será educativo. Desde la próxima semana se llevarán los carros para los patios. Hay que recordar que el pico y placa va desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche para carro y moto. Bueno, gracias John Jairo por la pregunta. Evidentemente el pico y placa entró en su publicación desde el 3 de enero y hasta el 14 de enero va a ser de forma pedagógica, con el fin de que todos entendamos su nueva funcionalidad. El decreto ha rotado un número del pico y placa, los días lunes empieza con 7 y 8, el martes con 9 y 0 y a su vez va avanzando de lunes a viernes. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que este nuevo decreto elimina varias condiciones que se habían establecido en excepciones. Es un poco más rígido, pero lo que estamos buscando con ello es que salgan menos vehículos a las calles todos los días y busquemos que la movilidad funcione un poco mejor. La intención es que todos pongamos nuestro granito de arena, que entre todos nos obliguemos a dar cumplimiento a ese decreto de pico y placa y que si entre todos respetamos las normas, pues evidentemente a todos nos va a ir un poco mejor en la movilidad. ¿Por qué es más rígido el pico y placa? Porque hay algunas excepciones que contemplaban el decreto del año anterior y que en este caso no se tuvieron en cuenta como excepciones porque la autoridad es la que decide cuando esas excepciones aplican y cuando no y en este momento consideramos que no queremos afectar la movilidad y que tenemos que ser un poquito más ajustados para poder expedir un permiso de pico y placa como una excepción. ¡Gracias! ¡Gracias!